El germen de variaciones parasillistas surge a partir del diálogo con Gastón Artigas, que es el músico que está haciéndose a cargo de la ambientación sonora de la pieza. El germen de variaciones es una inquietud personal en relación a la silla de ruedas. Necesitaba ver de qué forma resignificar la silla de ruedas, que es un objeto que tiene una simbología demasiado determinada. Cualquier persona que me vea, el primer reflejo que tiene de mí es un prejuicio sobre mi condición y sobre mis posibilidades, y ese prejuicio está dado por el objeto, silla de ruedas. Entonces yo como músico, en una búsqueda de intentar entender cómo desde mi disciplina poder resignificar el objeto, se me ocurrió empezar a explorar el objeto como un instrumento musical. A partir de este diálogo nosotros comenzamos a pensar, va desde mi inquietud, de cómo podíamos desarrollar también una pieza coreográfica que se acople a esa propuesta. Entonces, a partir de ese momento, bueno, empezó más como desde mi lugar, desde coreógrafa, pensar en que el objeto de silla no esté presente en la escena, sino que sí acontezca en el universo sonoro, y que sí suceda el rodado a partir de otras estructuras que se van desarrollando, y que como estos otros cuerpos, o sea, todos los cuerpos en realidad puedan igualarse en un lenguaje que los hermane o que se encuentren en común para poder desarrollar la pieza. Digo, no que esté la silla como protagonista, sino todas esas personas vinculándose a partir de otras estructuras que también permiten movilizar a quienes están en silla de ruedas también, ¿verdad? A ver, ¿ustedes cómo pueden pensar que no sean caminando? Lo mismo, pero a ver qué pasa si no caminos, ¿entienden? ¿Cómo bajos? Ah, sí. Ellos, claro, pueden ser así, pero que no caminen. Bueno, ¿qué idea es un paro de la... ...la matanera 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 de la... ¡Aquí va a estar cubierto de ropa, no se va a ver qué es esa estructura... ...de pronto va a ser como pelotas de cosas que se mueven... ...lo mismo esto... ...eh... ...teníamos pensado comenzar con lo de las camisas, que lleguen la gente entre los pasillos de ustedes... ... Siempre me he sentido afín a la búsqueda del intérprete, más que del ejecutante como parte de los procesos, que son dos misiones interesantes, me parece muy rica la posibilidad de transitar esas dos posibilidades, sin embargo creo que nos quedaríamos sin mucho de la persona que está transfiriéndose mutuamente, en este caso los bailarines siendo parte de la pieza, si yo solamente estuviera pidiéndole que ejecutaran algo que a mí se me ocurre previo a conocerlos. La transición de desarmarnos, de esta transición es que te colocas la camisa y comienzas tú solo desde tu camisa. Me llamamos a Ramón, a Reola. Decía el filósofo Fernando Zabater que el tercer milenio es para incluir a todo el mundo, un solo género humano, y tener estas muestras de arte es excelente porque nos demuestra que todos podemos hacerlo, y pues es importante, y sí, seguiremos usando la inclusión hasta que estemos todos incluidos. Lo del rótulo de poder decir que es una propuesta coreográfica inclusiva es simplemente porque creo que estamos en un tiempo en el que sí necesitamos ponerle nombre y palabra para que todos sepamos que otras personas con ciertas limitaciones o con alguien que sale por fuera de los parámetros estándares de lo estético en las artes escénicas puede ser parte de un proceso creativo como artista. Nosotros adoptamos el término variaciones para sillistas. Justamente sillista es una palabra que acuñamos poniéndolo en comparación con los ciclistas o los motociclistas o los automovilistas o lo que sea, digamos, como el objeto, como medio de transporte y no como condicionante. O sea, yo soy sillista, pero puedo ser automovilista si me subo a un carro, o tú puedes ser sillista si te subes a una silla de ruedas, como jugando con esa idea. Tengo 23 años en la danza, entonces para mí la danza ha sido como que un motor en mi vida, es un poco difícil dejarla, entonces es buscar y encontrar cosas dentro de la danza, ha sido fascinante, es maravilloso, porque yo creo que a veces nos hemos limitado, nos limitamos mucho en cuestiones de movimiento y de la vida, y creo que la danza cuando se hace y cuando se experimenta encuentras otras cosas que jamás ibas a pensar que lo ibas a hacer. Por ejemplo, trabajar en el piso, las improvisaciones creo que te hacen encontrar mucho más cosas. Es importante, cada vez que se conforman los grupos, primero que dialoguemos a ver qué se puede hacer, qué no, cómo, para qué, antes de que nosotros pongamos el prejuicio de no lo voy a tocar porque tengo miedo que le pase algo, o no voy a dejar que se me acerque porque seguro no sabe lo que voy a hacer, entonces primero está esa posibilidad de conocer, eso es lo que más se ha percibido, y lo que más, digamos, que se reitera al final de cada ensayo es una gran sorpresa. SACRETO ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Federico Olivares Mares y yo tengo como ocho años, seis o siete años en la danza. Son muchos aspectos, yo creo que me ha cambiado la danza y vivir el momento, yo creo que es una de las partes más importantes de la danza, no estar pensando ni en los pasos que siguen ni en los pasos anteriores, sino ese momento donde estás haciendo ese movimiento y sentirlo, creo que ese es el mayor disfrute que uno puede tener en la danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un panorama muy amplio en las producciones artísticas en general, no solamente dentro de la danza, sino en las artes escénicas en general. Pues fíjate que sí es algo muy importante. Yo creo que había alguien que dijo, bueno, es buena la inclusión, claro, por supuesto, pero a veces cuando ya se deje de hablar de inclusión también va a ser muy importante, porque realmente hay que vernos como, no como un grupo, bueno, lo personal es lo que yo pienso, no somos un grupo, creo que el 100% de la humanidad tenemos algún tipo de discapacidad o varias y combinadas, que eso es muy importante nosotros mismos tener eso en cuenta, o sea, hay emocionales, físicas, motrices, visuales, auditivas, intelectuales, sociales, discapacidad social y todos tenemos una combinación de eso y creo que eso es lo que nos hace únicos, creo que a cada quien. Entonces, eso es muy importante de pronto cuando bailemos tener eso muy en cuenta, para no sentirse como somos de un grupo de inclusión o no, 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 sentirse que todos tenemos cosas que dar y que aportar y que disfrutar unos de otros. Y claro, cada quien tiene algún tipo de lesión y eso es normal, o sea, eso es parte de la humanidad o parte de los seres vivos. La danza es un lenguaje, desde el momento que empiezas a interpretar o eso, es un lenguaje con el cuerpo. Y digo, para mí la danza ha sido así, esa parte, romper con todos esos esquemas, romper con todas esas partes que la gente dice que el cuerpo perfecto no existe, existimos nosotros y pues aquí estamos. La pieza propone un lenguaje de obra, que eso sí es creo que un aporte de lo que es la danza contemporánea, ¿no? Digo, sí, esta obra tiene un lenguaje que tiene que ver con esos cuerpos, con estos intérpretes, con el aporte de cada ser que es como, es intransferible, digo, a eso voy. A mí me parece que todavía tenemos que dar un salto más y que es el que todos tenemos acceso y estamos en condiciones de presentar un producto que haga pensar a todos, que sea de calidad, que sea bello, que conmueva al espectador, que de eso se trata el arte y que de eso podemos ser parte de todos, más allá de un espacio terapéutico. Entonces, el arte es arte, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que todos compartimos eso en esta propuesta. Entonces, nosotros lo que planteamos con este proceso es un espacio en el cual la exploración va orientada hacia un producto artístico con todo el valor que puede tener cualquier tipo de producto artístico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!